Ministerio, último llamado Admito que al principio fue difícil Me preguntaba como iba a continuar Tener que aliviar con la situación Ignorando que tenía protección Y fue así que día a día yo te conocí Y fue así que día a día me enamoré más Desde cuando estaba de rodillas me pusiste de pie Cuando estaba a punto de tirar la toalla Tú apareciste a cambiar mi destino Mis cicatrices se volvieron cosas del olvido Ya no soy el mismo, más tú vives en mí Me volviste la vida desde que te conocí El responsable de mi alegría eres tú El responsable de mis bendiciones eres tú Admito que al principio fue difícil Me preguntaba como iba a continuar Tener que aliviar con la situación Ignorando que tenía protección Y fue así que día a día yo te conocí Y fue así que día a día me enamoré más de ti Estarás la senda de la vida En tu presencia y plenitud de gozo Solo en ti Me inclino a tu presencia y me arrodillo a tus pies Ahora sé que usted es el camino La verdad y la vida Mi única salida El motivo de mi alegría Eres tú, mi Jesús El que por mí murió en la cruz Bendito Rey de Reyes Eres el mismo de ayer De hoy y de siempre Por los siglos de los siglos Amén Admito que al principio fue difícil Me preguntaba como iba a continuar Tener que aliviar con la situación Ignorando que tenía protección Detieneodeo Tener que aliviar con la situación 금cćj Nero